Yo soy tu Yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Y estoy por ti como en las nubes Que tu eres mía, eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mi te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, mamacita Que yo te quiero Eso lo tienes tú tan claro Como que el sol está en el cielo Y mi destino está en tu mano Que tú me quieres Eso lo tengo tan seguro Como que ya sin mi no puedes Sentir amor en este mundo Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Saludos a mis románticos Siéntelo mujer Dos en uno, somos los dos Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor